Internacional Estados Unidos, los restos del venerable Fulton Sheen serán trasladados a Peoria. La diócesis de Peoria, Illinois, Estados Unidos, ha anunciado que el pasado viernes la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York ha confirmado que se debe proceder al traslado de los restos del venerable Fulton Sheen a la ciudad de Peoria. Según un comunicado de la diócesis de Peoria, durante los últimos tres años la archidiócesis de Nueva York ha intentado bloquear la petición de traslado de los restos realizada por Joan C. Cunigan, sobrina del arzobispo. La sentencia de la Corte de Apelaciones supone el final del proceso legal ya que no cabe nuevo recurso. El obispo de Peoria, Monseñor Daniel Jenky, ha mostrado su deseo de colaborar con la señora Sheen, sobrina del venerable arzobispo, en el traslado de sus restos y además ha anunciado que la archidiócesis de Nueva York ha mostrado ya su disposición a facilitar dicho traslado. Monseñor Jenky hizo público el comunicado de su diócesis desde su cuenta oficial en Twitter.